En la historia del cine tenemos una gran cantidad de directores que han tomado su obra como algo absolutamente personal. De todo eso no vamos a hablar acá. Esto se llama Directores Intrascendentes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este nuevo capítulo Directores Intrascendentes vamos a estar hablando de un muchacho que se llama Eric Rett. Es un director intrascendente tal cual, olvidado también, pero como guionista tuvo cierto crédito durante la década del 80. Él fue el co-guionista junto con Katrin Bigelow de una película bastante conocida que se llama Cuando cae la oscuridad, Near Dark. En esa película ya podemos observar la temática en común que siempre está en los guiones de Eric Rett, que son personajes extremadamente violentos, una gran violencia muy cruda, la inoperancia de la policía. Los personajes son muy pocos. El sol abrazador del desierto y las carreteras vacías y abandonadas del medio este norteamericano conforman como su especie de sello característico. Todo esto lo podemos observar en su ópera prima, de la cual vamos a hablar hoy, que se llama Secuestro Profesional. Secuestro Profesional es el título que se le puso en video a esta película que originalmente se llama Coen y Tate. Esta película es del año 1988 y supone el debut de Eric Rett como director, director y guionista en este caso. Cuenta la historia de dos profesionales de crímenes, dos asesinos a sueldo. Coen, personificado nada más ni nada menos por Roy Shader, el inolvidable jefe de tiburón, y Tate, que es el joven, Shader es como el profesional, viejo, clásico, que le ponen un ayudante que como que no le gusta pues lo consideran que ya está mayor. Entonces este muchacho, un muchacho arrogante, mastica chicles, se hace el cheronca, es personificado por Adam Baldwin que hace de Tate. Bueno, estos dos personajes antagónicos ya desde el primer minuto desde que aparecen tienen la misión de matar a un testigo que está oculto por agentes del FBI en una granja en el medio del desierto. Como decíamos nosotros, las características de Rett en sus guiones y tienen que secuestrar al hijo del testigo que queda vivo para ofrecérselo a unos mafiosos que lo tienen que llevar hasta una ciudad. Durante el viaje estos personajes son observados por este nene que el nene los estudia determinadamente y empieza a llenarles la cabeza a cada uno de ellos para que los dos asesinos se peleen y se enemisten cada mes más marcando el antagonismo entre ellos. La verdad es muy interesante esta construcción porque el nene hace lo imposible por llenarles la cabeza de que se peleen entre ellos y se lleven mal. Esto logra que sea una obra que tiene momentos de suspenso electrizante la verdad entretenidísima en menos de 90 minutos cuenta una historia vibrante que mantienen al espectador atrapado en la butaca y no lo dejan salir. Una obra de suspenso donde ese nene sufre, tiene unas escenas hay una escena que queda en el medio de la autopista que hay unos camiones que se quieren escapar terrible, uno está diciendo nene está diciendo como si fuera salida y maravilla porque la verdad es vibrante como uno sufre con esa película pero realmente vale la pena las actuaciones como nos pone en el lugar el director del espectador de ver cómo puede hacer para tratar de escapar de esos asesinos a sueldo que sí o sí tarde o temprano van a cumplir el objetivo de matar a este chico. Realmente es una película muy entretenida, muy vibrante Eric Red hace un trabajo espectacular como director que lamentablemente también no ha dirigido mucho después no anduvieron bien las películas fue un pequeño éxito, una película independiente esta pero realmente se las recomendamos como es el sitio nuestro para que la vean y si no la vieron para que la descubran porque la verdad es un film de suspenso que vale mucho la pena. Bueno hasta aquí llegamos con este nuevo capítulo de Directores Intrascendentes no se olviden por favor de suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho al canal de la revista Cine Fantástico Bizarro y también recuerden que tenemos el sorteo gentileza de nuestros amigos de Winchester que tenemos estos hermosos premios que pueden ser para ustedes solamente por suscribirse a nuestro canal cada mil suscriptores vamos a estar haciendo este sorteo así que le pedimos que nos olviden les agradecemos la atención y nos vemos en el próximo vídeo de Directores Intrascendentes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!